Y estamos realizando entrevistas noche a noche acerca de los candidatos a la gobernación y a la alcaldía para darle a conocer a usted las propuestas. Usted tiene que realizar un voto inteligente este 7 de marzo en las subnacionales, por supuesto, conociendo todas las propuestas. Y aquí, en el que no me pierda, se las planteamos. En este momento, permítame saludar, por favor, a la candidata a la alcaldía cruceña, Adriana Salvatierra. Adriana, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Encantada de estar en Que No Me Pierda. Encantada de estar en Red 1 y muy buenas noches a quienes nos acompañan hoy. Muchas gracias, Adriana. Estamos conociendo noche a noche aquellas propuestas que tienen que ver con distintos temas. Le consulto ahora mismo rápidamente para entrar en materia, por favor. ¿Cuál es su propuesta en temas de salud? ¿Qué haría usted por la salud del municipio? Para salud. Se cortó un poco el internet. Pero sí, mire, nosotros creemos que hay un día después de este tiempo de crisis sanitaria. Por supuesto que la solución inmediata pasa por garantizar la provisión de vacunas. El gobierno nacional se ha comprometido con enviar 6.000 dosis al departamento de Santa Cruz. De esas 6.000 dosis se distribuirán hoy en labores de seguridad, por supuesto, también para personas con enfermedades de mayor prevalencia. Para marzo se tiene previsto que empiece ya el proceso de vacunación voluntario, pero a disposición masiva para la población. Insistimos nosotros que la salud, por supuesto, que va a ser una prioridad en este contexto. Necesitamos reforzar los sistemas de salud de primer y de segundo nivel. Fundamentalmente en el caso de los laboratorios en los hospitales de primer nivel que garanticen que esta atención se realice con todas las condiciones correspondientes. En el caso de los hospitales de segundo nivel, bueno, darle la calidad que referencian de acuerdo al nivel. En el caso del hospital de la Pampa de la Isla, no está en este momento atendiendo las 24 horas correspondientes para ser un hospital de segundo nivel. Y se requieren hospitales de segundo nivel, mínimamente dos en las zonas oeste y norte. Finalmente creemos nosotros que en materia de salud, además para contribuir a la gestión inmediata de la crisis sanitaria, se debe contar con brigadas médicas itinerantes, pero además laboratorios centinelas que descongestionen la atención que en este momento se da en el Senetro. Creemos que es importante, de todas maneras, que el gobierno municipal tome un rol protagónico en torno a la cobertura del primer y el segundo nivel y que de esta forma se garantice la atención sanitaria. Adriana, vamos a conocer también su propuesta acerca de un tema que le preocupa a cada uno de los vecinos cruceños, la inseguridad que se siente y es un hecho en Santa Cruz. ¿Ustedes qué harían para poder reforzar quizás algunos controles o para mejorar la seguridad en este caso? Bien, nosotros creemos que, a ver, la inseguridad deriva precisamente de un problema estructural que estamos viviendo en este momento de nuestra sociedad y es precisamente la crisis. Pero más allá de aquello, lo que tenemos pensado nosotros es asumir lo que ya debería haber sucedido desde el año pasado y es la implementación del Plan Vol 110, que garantiza no solamente que se aplique tecnologías novedosas en materia de seguridad ciudadana que no necesariamente pasan por la presencia física policial, sino que, por ejemplo, se puedan utilizar y expandir las cámaras de seguridad ciudadana que permitan al ciudadano tener más certidumbre en torno a la seguridad. La implementación del Plan Vol 110 además implica no solamente el control en materia de seguridad, sino también implica un despliegue logístico, condiciones para el trabajo y la operación de la policía boliviana. Y, por supuesto, también el éxito que han tenido las estaciones policiales integrales es que se han convertido en espacios en los cuales confluye la población no solamente para encontrar servicios policiales, sino también para la atención al público, etc. Estas estaciones policiales integrales deben ser aumentadas. Tenemos una en el Plan 3000, tenemos otra en la Villa Primero de Mayo y, por supuesto, que deben implementarse también nuevamente aplicadas a la zona central, la zona norte y la zona OE. Bien, Adriana, ¿y cuál es la respuesta en cuanto a mercados? ¿Qué haría usted para los mercados? Mire, más allá de los mercados, nosotros queremos transitar a una formalización de los mercados. Y eso pasa porque progresivamente el municipio vaya generando condiciones de seguridad jurídica para los trabajadores comerciantes. Y seguridad jurídica implica que, en el fondo, trabajemos hacia la progresividad del derecho propietario. Pero, además de eso, debemos garantizar condiciones para la atención de las personas. Los mercados han sido bastante abandonados. Se ha comprometido el mercado abasto como un mercado modelo y, en realidad... ...para la gente que concurre al mercado abasto, ni para los trabajadores del mercado abasto. Necesitamos construir mercados que sean realmente modelo y que le brinden condiciones de atención a la población. Pero lo fundamental para nosotros, más allá de lo que usted menciona, de salud, de seguridad ciudadana, del traslado de los mercados, es como nosotros, independiente de esos ejes, transitar... Acabamos de perder la señal, entenderán ustedes, este programa es en vivo y estamos conectados a través del internet y, obviamente, dependemos de la calidad de la señal. Retomamos el contacto. Adriana, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho. Por favor, continúe, la estábamos escuchando a usted. No, le decía que, más allá de estos ejes puntuales, nuestro programa de gobierno plantea un eje... ...que traslado. Nuevamente hemos perdido la señal. Reisteramos, obviamente, dependemos de el internet a esta hora de la noche. Como vemos, hemos tenido un pequeño desperfecto por parte de la red. Nuevamente, Adriana, retomamos el contacto para poder despedirnos y, obviamente, que concluya la idea que nos estaba planteando. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Creemos nosotros que es el tiempo de que se trabaje desde Santa Cruz en la posibilidad de convertirnos en un municipio generador de recursos propios y no solamente administrador, generador de fuentes de empleo, un municipio que moderniza el sistema de transporte ante la inviabilidad técnica del BRT y un municipio que le garantice a la gente vivienda digna, salud integral, el derecho propietario de sus hogares y, fundamentalmente, fuentes de empleo. Esa es nuestra propuesta principal para el municipio de Santa Cruz y les agradecemos por este tiempo. Bien, Adriana, muchísimas gracias por concedernos a ustedes su tiempo para dar a conocer a la población sus propuestas. Muchísimas gracias. Tenga usted buenas noches. Igual. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron.